Estoy con la gente dura, la gente que tiene los dientes de fibra de vidrio, la gente bacana que levanta los sacos con la boca, el nerón de este lado, te voy a enfocar la gente que están con uno, que ustedes son ranas, todo. Vamos con los dientes, ahí vamos. Oye, ese es un hombre, ese coño. Ah, crey. Hey, pifo, coño. Oye, yo hago eso, y tienen que hacerme cirugía plática en la boca. Hey, pifo. Bueno. Hay que poner el aliento del chacho. Ay, coño. No, yo pues no tenía arroba ahí. Chacho, el dios. El nerón. Ay, era que lo quería. Que usted cree, está bien, está bien, lo hizo bien. Está bien. Ya. Mira. Ya, si tú.